Bueno, pues acabo de estar en la comunidad Habbo y hablando con vosotros y la verdad que es una locura porque había demasiadas preguntas y no podía responder a todas, ojalá hubiera tenido tiempo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y por seguirnos en abajo. Un beso muy grande.